Listo, si quieres Bárbara, tú quieres compartir pantalla y contarnos un poquito No te escuchamos Que sí, que no hay inconveniente, perdón, no me di cuenta que estaba muteada, ahí busco los archivos y les muestro Perfecto, mientras tanto voy a ver si alguien más se puede subir Gracias por ver el video Perfecto, Liza, ahí ya me los descargué nuevamente Ok, ahí cuando quieras puedes compartir pantalla Perfecto Ahí se ve Ahí se ve Entonces, las posibilidades son Tenemos por un lado esta que tiene cuatro paletas y por otro lado otras cuatro junto con sus tipografías O sea, esta propuesta de cuatro paletas tiene que ver con los cuatro elementos que escogimos No, las paletas serían más que nada para lo que es la visual de la página en general La cuestión de los elementos vamos a ver en base a los colores que escriban si prefieren hacerlos cada uno de un color dependiendo de cómo quede o si hacemos el símbolo del elemento siguiendo la carpeta que nos enviaste en el día de hoy, si mal no recuerdo ese estilo en negro superponiéndolo como para que también mantenga una misma visualización Con eso no hay problema Más que nada nosotros lo que queremos es tener en claro una paleta de colores que a ustedes les guste para todo lo que es la visual del sitio web y ya en base a eso poder hacer unas imágenes, entre comillas sobre la página web a ver si a ustedes les gusta cómo queda la combinación de colores o si quieren cambiar alguna cosa Super, o sea que aquí entonces vamos a escoger cuatro colores cuatro elementos de los que están de forma horizontal Sí, o también pueden elegir tres no hay inconveniente yo les voy a mostrar los dos archivos por ejemplo creo que el otro que es este Sí Este por ejemplo tiene tres colores más un color de fondo y aplica exactamente igual pueden elegir un color de fondo como en este caso que están cambiados o podemos hacer las modificaciones que quieran en el caso de que no sé quizás les gusten estos colores con el fondo blanco yo me llevo eso hacemos la parte de la comparación de colores para ver si pasa el examen visual y si lo pasa no hay inconveniente más que nada esto es como para darles una idea de los distintos tipos de combinaciones de colores que pueden utilizar también en el caso de que no sé si ustedes quieren un fondo más neutro un fondo oscuro un fondo claro un fondo de color un fondo blanco o sea es también en base a eso si eligen un color no sé un fondo blanco quizás podemos ocupar tres colores de una paleta junto con el fondo blanco si eligen un color como este por ejemplo podemos ocupar este color de fondo y otros tres colores encima y demás o sea es más que nada para entender cuál es la visual que ustedes esperan de la página ok gracias Bárbara yo le hago una pregunta Amparito ya ya hay seis personas está está Giovanni hola Giovanni está Manuel hola Manuel qué rico que se hayan subido con eso pues podemos como que trabajar hola Liz ¿cómo estás? bien gracias Manuel entonces estamos aquí decidiendo cuál va a ser la paleta de color para la página de Agile Artesano ¿listo? entonces entonces yo creo que una pregunta para antes de discutir es nosotros en algún momento habíamos pensado que queríamos volcarnos un poco a la divulgación más que toda la gente joven ¿estoy bien? o o tenemos otra otra ¿cómo se llamará eso? otra perspectiva otra postura otra postura eso entonces ¿por qué? porque eso eso tiene que ver ¿sí? para que lo tengamos en cuenta en el momento de de irnos nos vamos a ir a salas tres y tres y lo charlamos pero sí me gustaría que antes de que lo podamos charlar en salas tengamos en cuenta qué estamos esperando de esta página porque es que como decía Carlos y como conversaban también Bárbara y Cristóbal pues es importante saber a quién hacia quién uno le está como apuntando entonces si quieren pongámonos de acuerdo con eso en primer lugar y luego nos vamos a charlar a salas que yo sé que en salas se dan unas conversaciones muy ricas ¿hola? la página la página que se va a crear es enfocada a producir venta a producir una información real de los artesanos o solamente para darnos a conocer ¿quién quiere contestar? maestro pues la idea es que nosotros los artesanos y nuestros oficios y nuestros productos se hagan más visibles que muchísimas personas más los conozcan y que nos pues y que nos visiten gracias gracias Amparito es de divulgación con opción de tener los links a los a los a las redes sociales de ustedes para que de allí la gente ya los busque esto es pura divulgación claro si bien no se van a poder concretar ventas directamente mediante la página lo que nosotros habíamos propuesto además de hablar de la comunidad hablar de la artesanía en general y hablar de cada uno de los trabajos que realizan es hacer una sección aparte donde se incluyan los instagram de cada uno con una foto de cada uno y una descripción del tipo de producto que hacen por si alguien quiere adquirir algún producto pueda directamente contactarse con ustedes mediante el instagram perfecto gracias entonces en ese orden de ideas yo creo que esa gama de colores está muy seria muy para para mayores de 50 ok hay dos propuestas verdad Bárbara si si de todos modos de acá solo se ven dos y también son cuatro así que la idea sería compartir las ocho y que ustedes vean si les gusta alguna o si tienen alguna gama de colores predilecta como para seleccionar yo les muestro todas y ustedes me dan la opinión eso y luego nos vamos a salas y tú te quedas con dos personas y yo me quedo con otras dos para poder tener la visual de las cartas de color ¿te parece bien Bárbara? perfecto si si por un lado tenemos estas cuatro que son distintos tipos de gamas de colores como yo le comentaba a Liz cualquiera de los tonos se puede modificar y también a su vez hay que elegir un tono de fondo puede ser un tono de la carta o sería un tono neutro como un blanco o un negro reemplazando uno de los colores por un lado tenemos estas cuatro y por otro lado tenemos estas otras fantástico entonces ¿alguna pregunta antes de irnos a salas a charlar un poquito a discutir esto en grupitos pequeñitos? ¿ninguna pregunta? ¿alguna pregunta? hola hola si quieren abran los micrófonos no se preocupen preguntas o nos vamos a salas es que no los puedo ver entonces no sé si me están haciendo señas por hola hola vamos a salas listos hago un solo comentario más antes de que nos pases Liz también estaría bueno que en tu sala puedan ver la cuestión de las tipografías que nosotros incluimos abajo de estos colores como para que también podamos ir viendo si les gusta alguna de estas cuatro tipografías que en realidad son ocho pero son en combos de a dos o si deberíamos también buscar más opciones para ofrecerles chévere Bárbara a nosotros nos gusta partir todo en pedacitos es algo que me enseñaron los maestros desde hace un ratito y entonces primero si te parece bien vamos a hablar de la carta de color y escoger y luego nos reunimos tomamos la decisión de la carta de color y luego nos vamos nuevamente a ver el tema de las letras ¿te parece? perfecto no hay inconveniente listo ¿están de acuerdo? ok listo listo nos vamos son las nueve y trece nos vamos a ir siete minuticos y volvemos cada grupo con una propuesta de paleta de color ¿vale? entonces siete minuticos nos vamos ya Giovanni y Juan César están en la sala dos o si quieren quedarse acá conmigo que van a estar conmigo así ando yo aquí también pues mire yo yo propongo para lo de la gama de colores ya yo no pues es que no había podido estar así lleno en las otras reuniones pero entonces hay que buscar colores pasteles que es como lo que más le atrae a los jóvenes con fondos neutros y porque realmente no creo que los mayores de cincuenta entren a buscarnos una página web entonces la página web debe ser más atractiva para la gente joven que ellos nos ayuden a impulsarnos con con otro tipo de de caracterización claro si maestro tienen razón aunque como como usted dice o sea los colores pasteles si jugarían ahí un papel fundamental porque pues de pronto que no sea un color como es que las pantallas emiten una luminosidad ¿no? y aparte con un color chillón y además adicionalmente me imagino que las fotografías o lo que se va a presentar en la página que que resalte y que que lo destaque a la vez si ustedes tienen toda la razón me gusta lo que están diciendo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y en ese orden de ideas esta es una propuesta ¿no? son ocho paletas pero aquí vamos a ver cuatro entonces si quieren empecemos a a decir cuál sí y cuál no esta primera ella dice que las podemos ver de forma horizontal ¿están viendo mi pantalla? sí o vertical o vertical también o ella dice si quieren también armen la paleta ahora esto tiene harto trabajo los chicos ya hicieron un esfuerzo de como de juntar lo que lo que puede ser yo yo no sé cómo 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 ven aquí estas estas estos colores de acá cuál les llama la atención teniendo en cuenta lo que ustedes ya dijeron yo ya le eché el ojo a una pero me gustaría primero escucharlos a ustedes a mí me gustaría la última barra Liz pero cambiando ese primer azul como por el tercero de la antepenúltima como ese verde o sea el C61 sí cambiarlo por por cambiarlo por permíteme yo abro aquí por el B68 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 este acá sí señor bueno listo Giovanni sí a mí esa última paleta me gusta ese amarillo como encendido también me gustan o sea los dos verdes o sea de la segunda fila o sea el el B68 y el C197 sí por ejemplo pienso que podría ser como para un fondo ese más clarito y y de pronto no sé o sea esos colores dónde van a ir o sea como en la tipografía o algo así o no sé en qué no no entiendo muy bien la paleta de color se escoge para para armar toda la haz de cuenta como ellos le llaman mocap pero es como cómo se va a ver el impacto de la página cómo van a utilizar las barritas qué colores va a llevar las fotos van a ir dentro de estos colores y es para para siempre tener como cuando cuando tú lo mismo que que tú haces Giovanni tú dices mi carta de color para hacer el colibri va a ser esta si es exactamente lo mismo solo que he puesto en una página web entonces de acuerdo Giovanni o tiene o necesitas que de pronto me explique mejor no si si le entiendo entonces o sea yo pensaría que como para que no no se robe la atención y pues me imagino que las imágenes y todo eso sería como más conveniente los pasteles no si la última nos gusta a mí también me encanta la última la última paleta y entonces si les parece cambiamos el C61 por el B68 o por el C197 ustedes deciden por cualquiera es que ese donde está el cursor donde tenías el cursor ese verde este si de pronto se nos puede perder si a lo que busquemos un fondo blanco ay tienes razón si listo me parece bien aunque a mí el fondo blanco no o sea no me gustaría que nada tuviera fondo blanco el fondo blanco yo lo descartaría pero yo o sea no sé ahí vamos viendo entonces cambiemos el C61 por el B68 ¿sí? sí señor entonces última y el B entonces última cambiar el C61 por B68 listo ahora y tenemos que hablar del fondo ya también sí pero espérate que bueno el fondo aquí sería cuál si ponemos este B68 aquí tendríamos el B68 el 04A que es este como un poco salmón el 05 y el 7A cuál color les gustaría y puede ser otro list es que es que si son muchos ya eso queda muy muy loquito sí no pues míralo míralo son es este que estoy o sea estos tres y este y mira a ver el fondo sería el amarillo el amarillo sería el fondo fondo amarillo Giovanni no sé no sé o sea de pronto pues me imagino fotografías y todo eso no sé yo pensaría que el más oscuro de ahí el 7A el gris no el 084 C61 el no ese lo sacamos ese lo sacamos y lo reemplazamos por el B68 ah ya o si quieren dejemos estos cinco uno dos tres cuatro cinco o si no ese gris podría ser no sé es que hay que pensar o sea pues hay que visualizar lo que va a ir adicional no para que no se mire o sea que lo que resalte pues realmente sean las piezas no sé si a mí me parece que las piezas resaltan más en este gris ahora cuando las piezas sean sean así tendrían que usar el el B68 o sea estos dos entre estos dos de acuerdo a la pieza claro yo también creo que puede ser el 7A ahora ese F1D que es oscuro por eso yo decía que si podíamos meter otro color porque ese oscuro también resaltaría cualquier tipo de foto a mí me gusta mucho este F1D para bajarlo aquí y y tendríamos como acento este también y dejamos de fondo este este como cereza cierto es como un rojo colonial tal vez es como un cereza es que esto es por eso ellos tienen ahí los colores del pantone mejor porque esto es la locura seguramente ustedes están viendo otra cosa y yo también pero sí me gusta el 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 F1D Giovanni ¿te gusta el F1D? el F1D el de la izquierda este que que estoy aquí moviendo para qué para el fondo para el fondo sí está bien bueno listo entonces vamos a dejar el fondo F1D y la paleta de 1, 2, 3 y 4 ¿sí? hola sí está bien listo entonces ahora les voy a mostrar la otra la otra paleta ¿están viendo las las bolitas? sí sí señor bueno ¿les gusta alguna paleta de las que están acá? las 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 au las con Pues a mí me gusta La que la veo La primera que está A mano derecha ¿Esta? Sí A mí no Perdón Me salgo un minutico de acá Porque hay personas En sala principal Si quieren discutan esta mientras tanto Hola Liz Hola, ya regresaron tan rápido ¿Cuánto nos demoramos? Uy, ustedes demoraron poquito Nosotros también Voy a cerrar entonces las sesiones De grupos pequeños Cerrar todas las salas Para que vengan todos acá Manuel se cayó O se quedó en la sala No, Manuel me dijo Volvamos a la sala Y por eso yo me volví Ah, listo Gracias por avisarme María Alcárez No sé dónde anda Ahí está Manuel Ya llegó Manuel Se cayeron Se cayeron Ah, no, ahí están Bueno, listo Hola Hola Pues si quieren empiecen ustedes Y luego les contamos nosotros ¿Dónde vamos? Pues nosotras Estábamos con el maestro Manuel Y habíamos tomado la decisión De una paleta Con unos colores Un poco fuertes Creo que estaba el rojo Y el azul Y en el fondo Tenía como un color De campaña Un amarillo clarito ¿Bárbara estaba con ustedes? Sí, sí Ella estaba tomando nota Pero tuvo que salir Un momentico Ella regresa Entonces Ahí estaba el color Como decía Amparito El rojo El azul Y el negro Con un fondo Amarillo Pastel ¿Será de esta De esta paleta? Sí Sí Este de acá La que está arriba Esa 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 cuál La que está arriba Que tiene el amarillo Fondo amarillo Este Fondo clarito Esa Alis Sugerimos que fuera Puede ser un amarillo De color pastel Más claro Bien Nosotros hasta ahora Íbamos Íbamos charlando De esta Carta de color Ustedes ya decidieron Que esa es la que les gusta ¿Sí? Sí Esa es la que nos Listo Pero igual Está para discusión Listo Con ahorita Entre todos Claro Por eso Entonces Juan César Y Giovanni ¿Qué opinan De lo que el grupo De la otra sala Escogió? Nos quedan Diez minutos Pues Con esta Coincidimos Esa Que estamos viendo En este momento Coincidimos Que esa sería Una gama Exactamente Y si quieres Retornarnos A la primera Gama Para comentarles A ellos Que escogimos Ok Perdón Perdón La de abajo Pero Eliminamos El C61 Y lo Y metimos El F1D Y fíjense Que allá Ya empiezan A ver colores Que se tocan Con la otra Y también Habíamos incluido De pronto El B68 Entonces Como Como la idea Es ponernos De acuerdo Y seguramente Vamos a tener Que subirnos A otro Momentico A otro zoom Para mirar El tipo De letra Entonces Les parece Bien Este Está en las dos Paletas Este 93 1 F1D Pues se parece ¿No? Pero A ver Déjenme ver Aquí Este Listo Muy parecido Muy parecido Este de acá Que es un Un color Terroso De pronto Bueno No sé Y el azul Entonces Ahí sí Lo que digan Ustedes Yo Me acojo A lo que A lo que Giovanni Juan César Defina Porque aquí Ya tenemos Una propuesta Concreta Y la de nosotros ¿Cuál sería? Juan César Y Giovanni Pues yo creo Que el rojo El O Ese Rojo Colonial Se parece Al que habíamos Escogido ¿No? De la De la otra Paleta De acuerdo Entonces Este Check Este Azul No es que En esa En esa gama No hay En ese azul Oscuro Es que nosotros Nos basamos O sea En el En los colores De En los colores De abajo De la otra De la otra Página Aquí Hagamos El ejercicio De Un poco Pensar En la Página Y No nos Apeguemos A Ninguna A que Nosotros Ya decidimos Si no Si no Tentemos De mediar A ver A ver A qué Conclusión Llegamos Pues A mí Esa Combinación Me gusta Esta Ese Azul Resalta Bastante Sobre Ese Fondo Y el rojo Colonial El El negro Si me parece Un poquito Como No es negro Esto es Esto es Como un verde Es como un verde Sí Es un verde Oscuro Sí Yo Yo cambiaría El fondo azul Por el último Como gris Que hay en la otra Paleta de color Por el DS 7 A S Por ese D7 A Este 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 Azul Sí Ok Está de acuerdo Todo el mundo O alguien Tiene un no fuerte Se puede probar Como queda Liz No Yo no tengo Como De pronto Bárbara No sé Si Si pueda Si pueda Pronto hacer El ejercicio Ahorita No Yo no tendría Como Bueno Sería interesante El C61 Siendo un poco Lo que dice El maestro Juan ¿Cuál? El C61 C61 Que no es Que no es El azul Como tal Sino que Es Como un Como un Como un color Petróleo Un azul Petróleo Sí Petróleo Es un Como un verde Benetton Puede ser Bárbara Estás Por allí Entonces De pronto Bárbara Está un poquito Ocupada ¿Les parece Bien si este Si este Azul Como Navi O como No sé Este Si es un azul Oscurito ¿Lo cambiamos Por el C61? Bueno Sí ¿Juan César? Sí señora Giovanni Sí Listo Listo Entonces Ya tenemos Allí La paleta De color Y Bienvenida Mercy Bienvenido Edgar Hola Ahora Vamos Con 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 la letra A ver Si en estos Cuatro Minuticos Lo Lo sacamos Esta se llama Creo que se llama Amico Amico Esta se llama Buenas noches Hola Yo creo que ahorita Se nos va a cortar Entonces Para la letra Vamos a tener que Usar unos minuticos Más Pero bueno Aquí estamos Paseando por la letra No sé No sé Cuáles Les parece Como más chévere Para la gente Joven A mí esta Me parece Como simpática Pero pues yo No sé Sí Yo creo que Y esa que estaba Ahí con esa paleta A mí también Me gustaba Como que Yo creo que A ver Tenemos tres minutos A ver ¿Cuántos por Amico? Amico No gusta Amico Amico no Vamos por Alfa Es la Slap One Esta de acá Disculpe Liz Es que Desde el celular no alcanzo a mirar bien ¿será que se puede ampliar un poquitito? Sí, y también se las envié a la Yail Artesano ¿Así está mejor? Ay sí, así está chévere, entonces volvamos a hacer el ejercicio Esta estamos viendo la letra Amigo vamos a pasearnos por todas primero Esta Alfa Luego esta que se llama Alfa Slap One que es como parecía la otra Luego vamos para acá Esta se llama Yeseva Y allá van ustedes escogiendo la que más les guste Esta se llama Orelega Esta se llama Orelega One Acá volví Mil disculpas la demora No te preocupes No pasa nada Bueno, ya entonces vamos a empezar a escuchar voces ¿Cuántos? Ustedes me dicen Esa me gusta y ya Está entre Amigo Y ese Y ese Sí Ah, te gustó Al maestro Manuel Pertú le gustó Esa Yeseva A mí también me gusta A mí también Bueno, si le sirve a mí también me gusta No me lo vamos bien ¿Alguien tiene un no fuerte para que no sea Yeseva One ¿Otra propuesta? No, yo voto por ella Listo Entonces nos vamos con Yeseva One Ahora les consulto Esa sería la letra para los títulos y para las partes más importantes Para el cuerpo ¿Les parece bien la que pusimos a continuación? ¿O prefieren elegir una de alguna de las otras paletas? No hay inconveniente con eso O sea, esta ¿Y cuál es la siguiente? ¿La de arriba? Abajo dice Alumni Sans la que eligieron por ejemplo y las demás tienen otra abajo que sería la tipografía del texto secundario o sea, donde haya una descripción donde haya un texto largo todo eso va a ir con esa letra Uy, no yo me perdí Bárbara qué pena contigo Se me va a cortar se me va a cortar entonces si quieren envío otro link si se corta Sí, sí no hay problema Ajá, listo Si quieres me me